Na 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 Muy buenas jugonas y jugones, bienvenidos a un nuevo capítulo de Motosport Manager Con nuestra serie de carreras de EGT en nuestra séptima carrera de la temporada Nueva semana, la semana que viene terminaremos temporada Así que a ver que tal se nos da este final de temporada Nos quedan cuatro carreras, hay que apretar el culo contra el asiento Como se diría aquí en mi pueblo, tíos Cosas que han pasado en esta semana Vale, para empezar Y aquí tenemos a Arturo Casino Que me ha dicho, hola Pepe, últimamente no estoy disfrutando De las carreras, ¿para quién corro? O sea, o me dejáis correr para mí, o qué Y le he dicho, o se puede intentar O aquí mando yo, ¿vale? Aquí se puede intentar Y va a pasar de mis instrucciones Y va a tener un rasgo de pasión renovada O aquí le mando yo, que le he bajado la moral Aquí mando yo O sea, porque no puedo depender De que un tío ahora acelere, ahora corre esa vez Y tendré que meterlo en boxes cuando a él le venga en ganas No, no podemos depender de eso Las carreras se tienen que hacer con estrategias de momento ¿Vale? En cuanto al coche Completamente terminado el motor que se terminó En la última carrera, como viste Que fue terminar la carrera y terminarse el motor Aquí lo tenemos, al 100% de fiabilidad Tiene un poquito de probabilidad de infracción Dios quiera que no nos pillen Y 61 de rendimiento, lo cual guay Tenemos con la caja de cambios Y ahora estoy empezando a fabricar unos nuevos frenos ¿Vale? Que supongo que los tendré Para la próxima carrera listos Me gustaría hacer también una suspensión Pero habrá que ver si la economía me llega Porque tenemos 1.700.000 Y perdemos 500.000 por carrera Aparte de todo eso Esto, como sea este circuito De verdad va a ser la carrera más aburrida de la historia Aparte de todo eso Creo... Ah, vale, sí Fanko Engelhardt Bueno, un alemán que podía haber fichado Que estaba negociando con él Me dijo que no Me pedía mucha pasta para eso Y él le he dicho que no Porque no nos podemos permitir un piloto de esas características Y encima gastarnos medio millón En despedir a uno de los pilotos actuales Así que, ¡Nan! Ya veremos si renovamos O fichamos alguno por ahí Joven que veamos En fin De hecho, no sé si recordáis A Enrico Alara Enrico Alara Aquí la tenemos Una piloto Que la tenemos en la categoría de resistencia Y es bastante buena Y tiene bastante potencial Así que... Puede que nos interese En cuanto a patrocinador He escogido décimo superior Porque por 50.000 Una posición Así aseguramos un poco Perdemos 100.000 solo Si cumplimos patrocinador Que es lo que espero Y nada Las piezas están instaladas Le he puesto las piezas a Le Gein Le Gein tiene mejor motor Y mejor caja de cambios Así que... Pues tíos ¿Qué os digo? Apuesto por Le Gein Que es el que mejor trata Los neumáticos y tal A partir de ahora Le Gein es el que tiene que hacer mejor el resultado Aunque está casi no por delante de él No sé cuánto ¿Cuánto está casi no por delante de Le Gein? Nah 4 puntos Una tontería Pues lo dicho chicos Voy a hacer la sesión de entrenamiento Y ahora nos vemos para la sesión de clasificación A ver qué tal se nos da Que parece que no va a llover Que lo he visto en el informe Bueno chicos Aquí tenéis el resultado De la sesión de entrenamiento No soy muy optimista Porque no hemos logrado Muy buen tiempo Tampoco he exprimido el coche ¿Vale? Casino Que tiene el coche malo Está a 1,8 segundos Que es bastante No sabemos las condiciones Que ha corrido la gente Le Gein Bueno que era Brilhard Ha corrido con el coche malo Ha corrido conservando neumáticos En fin No tenemos una referencia real Aunque supongo que estaremos Más o menos en la mitad de la tabla Con algo de suerte Así que Pues bueno Esta gente ha corrido con medios Y ha sido más rápido que nosotros O sea que Puede que estén más arriba Los Norgallen Estos seguramente estén arriba Y los Nakata Performance también En fin Grand Slam Bueno Nosotros estamos en mitad de la tabla Y con eso vamos a estar luchando Vamos a ver Los reglajes He sacado al final buenos reglajes Me ha costado un poco He gastado solo un juego de neumáticos Que lo he dejado a cero O sea Pinchazo Al final he terminado Falta de 30 segundos con pinchazo Y aparte de eso Pues nada más Va a ser una carrera larga Vamos a intentar pasar a la Q2 Relativamente tranquilo Y en la Q3 Vamos a hacer un intento de asalto Me gustaría que entrara Casino En la Q3 Pero bueno Habrá que verlo Luego en la Q3 Luego hay que verlo Porque ya sabéis Que luego intentamos salir Con neumáticos nuevos Resulta que Casino Hace una vuelta rápida Con neumáticos lentos Una cosa rara Que nos pasa en la última carrera Así que Vamos a disputar la clasificación Q1 No nos va a llover Ha dicho que 0% de probabilidad de lluvia Así que vamos a dejar Que avance el tiempo Vamos a hacer un intento Solo vamos a gastar los neumáticos Y vamos a dejar Que avance el tiempo Tenemos que estrenar Juegos de neumáticos Si o si Puedo salir alguna vez Si vais a salir No os preocupéis Pero vais a salir Cuando esté esto Ya con la adherencia suficiente Porque en teoría No nos va a llover Aunque bueno Ahí se ve el sol De vez en cuando Que se nubla y tal Pero bueno No me preocupa demasiado 4 minutos Como veis son 40 segundos O sea que nos sobra Con 3 minutos O 2 minutos y medio No tenemos más Que de sobra Así que vamos a apurar un poco Nos quedan 2.30 Venga Así vamos a sacar ya Sacamos a Casino Neumáticos nuevos Y para afuera Casino Venga Señor Lo ponemos a correr Lo ponemos en automático Y hacemos la misma Con lején Que ponemos un neumático nuevo Y va a salir Lo ponemos en automático Y bueno No tenemos muchas referencias Son sectores O circulares Porque como veis Vamos a correr En el óvalo Que bueno Tiene un poquito de No sé Tiene un poquito de liciente El óvalo Podemos correr incluso Así un poco más pegado Porque bueno Sabemos que el circuito Es como es Y ya está Vamos a ver el tiempo Que hace lején Casino se ha metido En la Q2 Sin problema Y lején Está haciendo buen tiempo Wow Se ha metido entre los 9 primeros Perfecto 9 décimas En teoría tiene un buen coche Para ello O sea que Es el que más fácil Lo tiene Para entrar en la Q3 Aunque me gustaría Que lején No entrara en la Q3 Porque quiero hacer Una estrategia Creo que lején Tiene posibilidad De hacer dos paradas Y hacer blando 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 Y terminar la carrera Cosa que con los demás No Con medios Creo que tengo que hacer Tres paradas Igual Así que Me gustaría hacer Blando 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 De otra manera Sería una putada Casino no puede Bueno Casino se ha metido En la Q2 También Así que Perfecto Se han quedado eliminados Bill Lején Si estaría perfecto Vamos a disputar En la Q2 Estaría en la Q3 Pero ahora mismo Ya sabéis que todo esto Es un poco utópico Hasta que no se haga La segunda tanda Va a subir la adherencia Y voy a mirar Lo que os quería decir Porque creo que Efectivamente 8 y 8 Son 23 vueltas O sea que Lején Podría Podría hacer Tres O sea Dos paradas Y hacer Blando 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 Porque 3 por 8 24 Si la carrera son a 22 Los neumáticos le aguantan Que es lo que me gustaría También podría hacer Con medios Lo que pasa es que Los medios Podríamos sufrir Seguramente Tendríamos que parar Al final Porque creo que Los neumáticos Van a sufrir Así que Lo ideal sería Dos paradas Y hacer con neumáticos Blandos Por eso digo que Lején No me gustaría Que se metiera en la Q3 Vamos a correr con Lején Pero con esos neumáticos Usados Vamos a hacer un intento Nada más Creo Y con Casino Si que me gustaría Que entrara en la Q3 Pero claro Habrá que ver Si Casino consigue entrar Porque como si os fijáis Casino 7 y 7 14 y 7 21 Se queda corto Puede intentarlo Pero a lo mejor Se queda corto Lo ideal sería Con Casino Meter Medio Hacer una de blandos Otra de medios Y otra de blandos Para asegurar Que llegue al final De la carrera Sin sufrir mucho De neumáticos Pero bueno Me he equivocado Me he equivocado Y he sacado Casino Bueno no pasa nada Vamos a ver el tiempo Que hace Casino Lo ponemos en automático Venga Casino A ver si te metes en la Q3 Que lo dudo Lo dudo mucho Aunque bueno La adherencia No está nada mal ya Sobrecalentando El calentamiento De Casino Ahí lo tenemos Quedan 5 minutos Sale con neumáticos nuevos A ver el tiempo Primer sector de Casino Todo el mundo Todo el mundo está en vuelta Se nos va a quedar Se nos va a quedar con una 5 5 y 8 Son 13 Vamos a tener que meter Una de medios Si o si A mitad de carrera Y es lo que no quiero Pero es que necesitamos Meter uno de los dos coches En la Q3 Necesitamos meter Uno de los dos coches En la Q3 Para cobrar el patrocinador Que hacemos Casino está 1,6 Lo intentamos con lején Con los Es que no quiero salir Con lején Con los medios Porque quiero hacer La estrategia De blando Si no vamos a tener Que meter medios Si no vamos a tener Que hacer una parada De medios Porque serían Entre 5 y 7 7 y 8 Serían 15 Apurando mucho Serían Vamos a ponerle 6 vueltas Como mucho 6 y 8 Nos vamos a 14 Y 8 22 22 22 Se nos quedaría La cosa muy 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 justa Clasificaciones Aquí ya no lo podemos ver Se nos quedaría La cosa muy muy justa Dios Lo intentamos Va venga Vamos a intentarlo una vez A ver si entra el EG Venga Ya está Dios YOLO De hecho vamos a intentar Vamos a hacer otro intento Con Casino también Vamos a darle Un minutito O así Que ya veis Que la adherencia Está prácticamente al máximo Lo ponemos en automático Y vamos a hacer lo mismo Con Casino Venga Neumático Nuevo Y para afuera Casino Venga ya Tiramos la casa Por la ventana A ver si lo conseguimos No voy a hacer más intentos Lo que salga aquí Va a ser nuestro intento final Está en automático Así que venga señores A calentar esos neumáticos Ahí va La vuelta de Casino La vuelta del Eheim Perdón Que se supone que tiene buen coche Vamos a ver Medio segundo en el primer sector Vamos a ponernos Con respecto a la meta Y tenemos a la segunda curva Siete décimas Y al final Va a hacer un tiempo De nueve décimas Puede que se meta Son dos décimas De diferencia entre Partanin y tal Casino está mejorando Casino está mejorando Está un segundo Se puede meter Casino también Se puede meter Casino también Se queda el El trece Que vanilla de coña Una coma tres Pues creo que El Eheim Salvo que Giuliani mejore Salvo que Giuliani mejore No va a entrar nadie O sea Va a estar en la Q3 A ver como se quedan Esos neumáticos Giuliani Madre mía Es que esta gente Con los neumáticos Los tiene súper conservados Wow Giuliani ha mejorado Ha dejado fuera a Leheim Ha dejado fuera a Leheim En el último segundo Me he confiado Tío Madre mía Que tempazo He hecho cuatro décimas Bueno pues ya está Tío Cobramos la mitad Del patrocinador Con suerte El once y el trece Bueno eso nos deja Nos deja tranquilos Que podemos salir Con los neumáticos Blando Realmente vamos a hacer Una estrategia muy parecida A los de arriba Casino va a desgastar Los neumáticos Mucho más Que los de arriba Y seguramente Casino Para la paz Que los de arriba O sea que Podría intentar Es que no va a conseguirlo Es que por mucho que quiera Casino no puedo Borrarme una vuelta con él Ni de coña Bueno Leheim y Casino Los dos fuera Una pena Me he confiado un poco La verdad es que contaba En que Leheim entra Al final se ha quedado fuera Continuamos Si mola la sesión No quiero verla Bueno voy a dejar Que este Bueno estaba Por un Por 40 O sea que va a dar un poco Igual el tiempo que hace Último 43 No podemos ver los tiempos De todos Los comparados con los de antes Landwick All in White Okimoto Fijaos La escudería está prácticamente ordenada Bueno fijaos Como tienen los neumáticos Bueno no Que más da los neumáticos Si son los de la Q2 Los que bloquean Bueno Tampoco igual Resultado final A ver a cuánto A cuánto nos hemos quedado 44 300 Leheim 44 300 43 0 Y un segundo Coma 3 Loco Ni de coña Ni de coña Bueno vamos a pelear Muy fuerte Por entrar creo Entre los 10 primeros Si tenemos suerte En fin chicos Voy a preparar la estrategia de carrera Y ahora os cuento Bien chicos Para la carrera Neumáticos blandos de nivel 2 Reglajes de carrera de nivel 2 Con ambos pilotos Estoy planteándome Espérate Estoy planteándome Si meterle el gurú de las paradas 50% más rápido En la monoplaza de GT Venga si Vamos a intentarlo Reglajes de carrera Y gurú de las paradas Perfecto Bill Leheim Sale el 11 Arturo Casino Sale el 13 Ya lo habéis visto La configuración del vehículo Vamos a salir con 11 vueltas Para Casino Casino le duela Un neumático 7 Vamos a salir a muerte En teoría si conseguimos Que Casino pare Por la vuelta 8 Para la vuelta 8 Más o menos Puede terminar Puede hacer dos paradas Con neumáticos blandos Igual que Leheim Y Leheim Pues lo mismo Para la vuelta 9 Que se supone Que deben de conservar Los neumáticos Que yo creo Aspiro a que si La estrategia Vamos a salir a muerte Y en cuanto al rendimiento Hemos ganado Hemos perdido la misma fiabilidad Pero Leheim Ha ganado más rendimiento Supongo Porque la calidad De sus piezas Es mayor Así que dicho todo eso Chicos Vamos a la carrera No hay nada más que hablar Como veis Todo el mundo Tiene los delante Los neumáticos Bastante degastados Aunque yo creo Que pueden hacer Tres paradas Igual porque conservan Bastante los neumáticos Tenemos a Celier Que habría que quitarse La de en medio Habría que quitarse La de en medio Porque corre con medios Y al correr con medios Va a ser más lenta Vamos a ver Bueno aquí tenemos la carrera Vamos a poner esto en automático Si señor Casino Leheim A ver que tal hacen la salida Importante la salida de Leheim Ha salido muy bien Pero parece que el casino Ha salido mejor Se pone justo detrás De su compañero de equipo Parece que han cerrado la puerta Casino Casino Perdón a Leheim Está el once Madre mía como lo ha adelantado Por dentro señores Que esto es NASCAR O parecido a NASCAR El óvalo Hay que luchar bien Hay que ganar la posición por dentro Leheim se abre muchísimo Defende su compañero de equipo Pero también por fuera Dios de mi vida Vas a perder la vuelta Vas a perder la vuelta Leheim Te están quitando la posición por fuera No me lo puedo creer Que te estén adelantando por fuera ¿Cómo puede ser eso? Deféndete con el Kers un poquito Ah bueno Que el Kers no se puede utilizar Hasta esta vuelta Ahí tenemos El paso por meta Leheim Ahora empiezan los ataques Con Kers supongo Ahí lo tenemos Todo el mundo utiliza el Kers Así que no Nos quedamos todos igual Bueno Vamos a ver ¿Cómo van los neumáticos? Parece que bien No se calienta Lo podemos conservar Leheim ¿Qué te ha pasado? Que te has frenado muchísimo Loco Vamos a poner esto en un por 4 Vamos Leheim Ahí lo tenemos El 13 Casino el 15 No consiguen acercarse los de arriba Se están quedando un poco descolgados Estamos a un segundo de halo No podemos quedarnos tan atrás señores Hay que empezar a apretar Empieza a acercarte 6 Un segundo 6 con 4 Madre mía Estamos siempre a un segundo No conseguimos acercarnos Venga Leheim Loco ¿Por qué no cargáis el Kers Y lo utilizáis un poquito? Ahí lo tenemos Cargando un poquito más Vamos Leheim Está a 3 segundos Está siendo lento No se consigue acercar al 12 Estamos fuera del 3 Madre mía Qué adelantamiento de Casino ¿Cómo utilizan el Kers? Y ahora Leheim utiliza el Kers Justo cuando está pegado Y no consigue adelantar a su compañero Y ahora todo el mundo Utiliza el Kers Y en mal uso del Kers De Leheim Tenemos a Casino el 12 Acercándose a Halo Míralo Así se hace Leheim Toma nota Casino siendo bastante más agresivo Que su compañero del equipo Y eso que tiene mejor el coche Vuelta 5 Vuelta 6 Vamos bien de combustible Los neumáticos parece que se conservan Podremos intentar parar en Casino Para la vuelta 8 Ahí tenemos a Leheim Atacando con el Kers Se defiende Casino Y se aleja un poquito Estamos a un puesto El patrocinador Dos segundos de diferencia Nos conseguimos acercarnos Empiezan las paradas De todos los de arriba Por esos neumáticos desgastados Casino el décimo Sexto y séptimo Por esas paradas de box Madre mía Como se están frenando uno a otro Esto queda un poco surrealista Tres vueltas Casino Tres vueltas Casino Lo podemos meter en la vuelta 8 Lo metemos Apuraríamos una vuelta más Uno 70 Uno 80 Madre mía Como se me ha escapado Uno 40 Los neumáticos el 23% Yo creo que podría Lo que pasa es que a Leheim A lo mejor le tengo que poner normal En esta vuelta Para que me aguante la vuelta siguiente Venga vamos a ver Wow que ataque de Casino Se ha puesto tercero Madre mía que salida Tercero y cuarto Wow el ataque Combustible bajo de Casino Si le hago una llamada a box Me dice que está en menos 0.08 Vale pues entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlo en alto Solo Y la llamamos a box 0.11 Perfecto Nos sobra incluso Me metemos lo blando Combustible Le tendríamos que dar Hemos dado Lo hemos cargado con 11 Vuelta de combustible Con 11 Vuelta de combustible Hemos llegado justo Así que lo volvemos a cargar con 11 La condición de las piezas Están bien La batería no la vamos a cargar Porque cargarla No supone 3 segundos Ni de coña Nada pues nada Fuera continuar Para de equilibrarla Y box Vale Le Gein Uy como se ha defendido ahora Le Gein Tiene que conservar Esos neumáticos Porque tiene que dar una vuelta más Ahí lo tenemos 1.70 1.60 Está segundo Venga atacar a Le Gein Que está en tu última vuelta 1.50 de combustible Ponemos programada la parada de box 0.05 negativo Ponemos neumáticos Nuevo Vuelta 9 Le hemos dado 12 Así que vamos a volver a dar 12 vueltas de combustible 14 tras la parada Podría llenar Podría llenar Y no llenar Y no Pero no vamos a ir tan rápidos Venga vamos a ir Tenemos que ir ligeros Ligeros como una pluma Si señor Vamos corriendo Para de equilibrada Box Cambiamos de neumático Y metemos combustible Vale vamos a ver ¿Qué tal la parada de Casino ahora? Le Gein está segundo Tiene la parada programada No sé en qué posición va a salir Casino Parece que es séptimo Octavo Décimo Undécimo Sale Casino en la posición 19 Madre mía fatal Venga atacar de nuevo Casino Sale la cola del pelotón Ha salido todo el mundo Todo el mundo ha repostado Vamos a ver Casino Todo el mundo ha parado Solo faltan los de arriba Que están en box Habrá que ver si salimos por delante Casino defendiéndose El 19 A ver la salida de Le Gein Que sale el 15 Sale el 15 El 16 Wow Su compañero de equipo casi lo coge Ahora Le Gein sale con el Kers Los neumáticos parece que se han portado bien Así que hay que intentar atacar de nuevo Tenemos la parada de Taylor Vamos a ver si salimos por delante Que supongo que sí Vamos a salir por delante de Taylor Sí señor Ganamos la posición Estamos muy lejos Muy lejos de patrocinador Pero tenemos neumáticos medios Se supone que somos más rápidos ahora Tenemos que adelantar poco a poco Ahí tenemos a Le Gein ganando posición Casino también Venga Casino coge la posición por dentro Va a adelantar a su compañero de equipo Que se defiende con Kers Ataca Está el 13 Estamos muy cerca ya De las posiciones de patrocinador Madre mía Cómo ha llegado el Mitze Que ha llegado con el Kers Pediéndole fuego al coche Seguimos atacando a muerte Cómo va la condición de las piezas La condición de las piezas aguanta Le Gein el 13 Casino el 15 Que utiliza el Kers Para atacar a su compañero de equipo Se mete el 12 Por dentro el 13 y el 14 Se cambian las posiciones Ahora Le Gein tiene que defenderse del 15 Casino intentando coger a Perna Que está un segundo ya Se defienden con Kers Ahora los de adelante No conseguimos cogerlo Ahora Casino Que ataque de Le Gein Ahora viene seguramente El ataque de Casino Que tiene un poquito más de Kers Pero tenemos Acercan al 12 No conseguimos acercarnos al patrocinador 5 vueltas de combustible Esos neumáticos Se están empezando a calentar 15 vueltas 15 5 8 Vale Estaríamos dentro del rango En la próxima parada En la próxima vuelta con Le Gein O sea que podemos entrar En el momento que queramos Casino está dentro del patrocinador Pero la gente ha metido medios La gente ha metido medios No va a parar más No van a parar más Ahí tenemos que se está frenando Casino Le Gein 2,50 Vale Vamos a programar ya la parada Vamos a programar ya la parada De Casino en esta vuelta Quedan Metemos neumáticos nuevos Nos quedan 7 vueltas Así que le vamos a dar 9,10 de combustible Ahora nos ha sobrado combustible Tenemos 2,42 Le ponemos 10,9 9 Quedan 7 Venga, sí 9, quedan 7 Yo creo que el coche aguanta Continuar Box Listo Bueno, Le Gein Tiene que atacar un poquito más Tiene neumáticos Así que vamos a fuerza un poquito Esos neumáticos Estas dos vueltas Fuerza un poquito los neumáticos Estas dos vueltas Casino Estamos dentro del patrocinador Pero bueno Tienen que parar todos los de arriba Todavía Nosotros también Vamos a ver en qué posición salen Ahí entra la parada de Casino Que ya va a hacer su última vuelta Vamos a ver su última vuelta Su última parada de Box Le Gein Metemos lo nuevo 6 vueltas Le vamos a dar 8 7,98 8,98 Vamos a salir muy atrás 7,98 8,98 6 vueltas Vamos a ponerle 7,98 Continuar Neumáticos nuevos Los neumáticos van a hacer un cambio súper rápido Box Parada equilibrada Y adelante Vamos a ver Le Gein Que tal lo hace 27% son neumáticos Vamos a ver el combustible Ojo que tenemos a Casino Que está saliendo ahora Para atacar a muerte Está el 16 Tiene que parar mucha gente de arriba Casino ahora está atacando muy fuerte 16 A ver la parada de Le Gein En qué posición sale 3,4,5,6,7,8 Vale Un respostaje corto Parece que es rápido Va a salir por delante de su compañero de equipo Parece que sí No, 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 no Ha salido justo detrás Vale Ahora empieza Tiene que parar todo el mundo Por favor no molestéis entre vosotros señores Que tenemos que luchar por el patrocinador Que estamos muy lejos todavía Se ve que al 14 Le Gein Coge el rebufo Casino está el 15 Perdón Le Gein 15 Casino 16 El 13 y el 12 Tenemos varias personas Varios pilotos que están parando ahora Parece que se ralentiza Madre mía Qué adelantamiento de su compañero de equipo Casino Le Gein Todas las carreras están pegadas El uno al otro La parada de Vox Van a salir muy por delante Estamos a dos puestos A dos puestos Que se convierte Eso se traduce en Madre mía Vuelta 21, 23 Esta gente Taylor tiene que parar Taylor no tiene neumáticos Ha entrado Pernet Vamos a ver si salimos por delante Vamos a ganar las dos posiciones Sí señor Nos metemos en patrocinador Casino décimo Le Gein el 11 Pero no perder la posición Estamos muy pegados al 9 Quedan dos vueltas Nos sobra combustible No lo sé No lo sé No lo sé cómo va el combustible Casino Y Le Gein Estamos en la última vuelta 2,25 Sí, se supone que sí Se supone que nos sobra el combustible De hecho podríamos forzar neumáticos Podríamos forzar un poquito los neumáticos Estamos en la última vuelta Bueno, en la última vuelta El líder La última vuelta el líder Nosotros no, eh El líder que casi nos va a doblar Le Gein, Casino Noveno y décimo Los dos dentro del patrocinador También vamos a coger un poquito de puntos Vamos a atacar el octavo Ahí lo tenemos Lo tenemos a tiro Le Gein adelantando Esos compañeros de equipo Y eso que tiene mejor coche Se defiende ahora con el Kers Adelantamiento buenísimo Ojo que adelantamiento de Le Gein Madre mía Combustible bajo de Casino Perdón, combustible bajo de Le Gein ¿Cómo estás? Si yo te digo Wow, no puedo Claro, no puedo programarte Parada de box 0,42 Combustible bajo Puede que se quede sin combustible 20, 15, 8 Llega muy justo de combustible Octavo y noveno Madre mía, tío Si esta gente ya está entrando en box Y por poco se están tomando la cerveza Bueno, patrocinador cumplido Bastante bien O sea, mejor de lo que me esperaba Hemos conservado neumáticos Hemos hecho buena estrategia Con neumáticos blándolas Hay mucha gente que ha salido con medios Yo creo que esa falta de ritmo Que han tenido Nos ha valido a nosotros Para ponernos por delante Y aparte La parada El gurú de las paradas de Le Gein Ha sido clave también para salir Y eso que ha salido Casino Por delante de su compañero Al final Las piezas han premiado Pero no se nota tanto la diferencia Sobre todo en circuitos como este Fijaos que ha llegado Casino Pues prácticamente pegado Y es que en todas las carreras Tenemos Le Gein Casino Casino Le Gein ¿Sabéis? O sea, que es que están Super igualados siempre Y eso Que ahora Le Gein Tiene mejor coche Ahora solo falta que se sancionen a Le Gein Ya lo que nos faltaba No hay sanción Vale, perfecto Y madre mía Landwick Que se está llevando todos los puntos del mundial La rivalidad entre Landwick y All-in ¿Cómo está el mundial? All-in 150 Landwick 137 Nosotros estamos ahí en mitad de la tabla Casino 78 Le Gein 75 Tranquilitos Sexta posición ¡Wow! Cuartos en el mundial Nuestro objetivo era octavo Nuestro objetivo era octavo Estamos cuartos Y le sacamos Unos Tres Cuarenta y dos puntos Cuarenta y dos puntos A Orleans A falta de De tres carreras ya Estas Faltaban cuatro Después estas quedan tres carreras Cuarenta y dos puntos Yo creo que podemos dar por asegurada la temporada Sí Si quedamos cuartos Sería la leche Por el tema del dinerico Para Para la próxima temporada Por premios Que eso nos daría una estabilidad Para formar un coche Decente Y a partir de ahí Empezar a cuajar Lo que pasa es que nos falta Mucho patrocinador todavía En fin Resultado previsto octavo Resultado final cuarto Sí señor Y eso Y eso Que hemos tenido No hemos quedado noveno y décimo Pero claro Que sea regular Va a 1,33% de comerciabilidad Está la cosa como está En fin 300.000 negativos Hubieran Podría haber sido 250.000 Pero bueno 50.000 de diferencia Tampoco nos supone Un drama A esta altura de temporada Que nos quedan tres carreras Lo cual la cosa está bien Tres carreritas Doha Que será la próxima carrera Para terminar la semana Y la semana que viene Terminaremos con Pekín Y Tondela A ver que tal se nos da Esas dos carreras Wow Tondela parece que va a haber lluvia Y Pekín también Madre mía Vaya final de temporada Vamos a tener Vamos a aceptar la entrevista De UKSN Que dice Arturo Casino Afirma que vuestro freno Tiene razón Los frenos Que baja A tomar por culo la comerciabilidad Sí señor Lo que me faltaba En fin chicos Soy un desastre Como siempre agradecido A todos los que estáis por ahí Que el apoyo que le deis a la serie Podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Si os gusta el contenido Comentarios Lo que me queráis decir Como siempre Y muchas gracias por estar ahí Sois los mejores Y nos veremos en el próximo vídeo Sed buenos Adiós